Acá están los goles. A los 10, la apertura del marcador. Machín para Cámpora, precisamente. Primero asistiendo, acá va Taglia. Rilov se va detrás de Zarate, el mano a mano con César. El volante del seleccionado sub-20, que define arriba para el 1-0. A los 17, el pelotazo desde el área de Huracán. Zarate le gana en el pique a Mazuero. Lo saca a pasear a Güero. El centro de asistencia para Cámpora y el 2-0. César reclamaba mano. Este festejo habla a las claras de la importancia de este triunfo. Un triunfo vital para Huracán en la lucha por no descender. Vamos con protagonistas. En este caso Javier Saúl con Cámpora. Sí, Adrián, estamos acá con el goleador de Huracán, Javier Cámpora. ¿Cuándo sirve este triunfo desde lo anímico? Llegaba bien con los resultados, pero esto vale mucho. Sirve muchísimo. Sabemos que hoy a Gimnasiales le sacamos 6 puntos, que no dice nada, pero en lo anímico nos sirve muchísimo. Así que creo que vamos creciendo como equipo, ya lo he demostrado. Hicimos un partido muy inteligente. Golpeamos los momentos justos y creo que somos justos ganadores. ¿Qué cambió en este Huracán que está invicto desde que llegó Tito Pompei? Por ahí el hecho de empezamos a creer en nosotros. Él nos inculcó eso. Y bueno, se ve reflejado no solo en los resultados, sino en el rendimiento.